Porque compartimos tu pasión por el progreso. Saludamos tu esfuerzo y dedicación para asegurar el bienestar de tu familia y construir un país mejor. Como trabajadores mineros, estamos orgullosos de apoyar tu lucha diaria y de seguir contribuyendo al crecimiento del Perú. ¡Feliz Día del Trabajo! ¡Te desea! SAUDER Perú, impulsando el desarrollo del sur. SAUDER Perú.